Música Matutina 2015, Patur Dama y Caballero, pero de un Dios, de un cielo, de una voz de Nairalín Felicia. Música 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 Nos versículos de meditación da guardo añade en el buque de Zacarías capítulo 10, versículo 10. Y lo me baixa arriba el casa de David, y arriba el habitante de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplica, así que no lo mira a mí, es un que no lo traspasó. Y no lo lloré manera de llorar un único y un hombre, y no lo lloré amargamente manera de lloramiento amargo para un primogénito. Ahora con nuestra leza la historia de la cruzificación, y nos observa la repetición que el escritor en el Evangelio de la Iglesia, de el verbo UAC, de manera que realmente no estaba aquí, para la escena de Golgotha resulta un espectáculo para hoy. La palabra de Dios te avisa a nosotros en el buque de Lucas, capítulo 23, versículo 35, y el pueblo estaba de Pará y en el Tahuac. En el buque de Marco, capítulo 15, versículo 29, y el leyes de Dios, y el leyes de Lucas, capítulo 23, versículo 47 y el 49, y el leyes de Dios, Ella comienza alaba Dios. Itur e multitud nang kwa binghuntu pamira lo que tabata tumaluga aaki, abaibek ora nangamira kiko asosode e tabata bati riba nan pecho. Itur sukonosinan iye muye nang kutabata sigye, for di Galilea tabata para na un distansi atawak ikos nan aki. Juan ta agrega ku ora e soldat nang abai pakibra epia nan dies nan krusifika, ya asina nan nota keda kologa e nan riba dia di sabat. Juan ta visa den ebuki di Juan dieznueve versicolona 33 teko 37 iesun kwa mira aduna testimonio i su testimonio ta verdadero i tambe un otro escritura ta visa nan lo mira riba esun kun nan atraspasa. E mirada nan di odio i menosprecio di alcun gende? E mirada nan di compasión i dolor di otro nan? E mirada di arrepentimento di ladrón penitente? E mirada di espectador nan deseoso di algo sensacional? Of, e mirada secreto di esnango ta pasando? Juan ta visa nos kunaan tabata e cumplimento di Zacarias su profecía. Palabra di Dios ta visa nos den ebuki di Zacarias 10-2 versicolo 10 I lo mi basha riba kasti david, irriba e habitante nan di Yerusalem, Espiritu di gracia e di súplica, asina kun nan lo mira na ami, esun kun nan atraspasa. I nan lo yore manera da yora un unico yu hombar, I nan lo yore amargamente manera e lloramento amargo. Nan lo mira, riba esun kun nan atraspasa. Pero, ¿quien realmente atraspasa custia di salvador? Kiko aquebra su curazón y puñala su alma mas profundo que traspasodan su custia? Tabata pica di emundo e maldad di hende. Ese i da di con nos turmes de contemplar esun krucifica. Pero Zacarias, su profecía, no acaba su cumplimento riba calvario. Juan ha anunciado un futuro cumplimento mucho mas amplio y mas magnífico, orque Jesús lo vuelve ten e nubianan di xelo. Palabra di Dios te visa nos den ebuki di revelación 1 versicolo 7. Mira eta bincue nubianan y turuobo lo mire, tambe es nan cuatraspase. Anto e ora e turhen de lo mire de acuerdo kwe manera kun nan awak na esun krucifica awe. Mi querita dama y mi querido caballero, Masa pronto, nos turlo mira esun kun nos picanan atraspasa, sea kukonfusyon of kukoso kuta imposibel pa expresa. Laganos wak awe na esalvador krucifica ku un mirada profundo di fe, di amor y di esperanza. Orque vuelve, nos lo haya vida eterno. Laganos reza. Otata di amor, alabase ya bonomber pa'i bonita devocional aki. Permiti ku nos porqueda fija nos vista na abo awe. Ipermiti pa nos portene duro na esperanza ku prontu nos lo wakbo. Karra karra, dankitata den en nombre di Jesus. Amén. Mi kiera deseabo un doshi dia. Ie unico cos kum mi porbisa ta. Mira na Cristo. Temanan, kwe poder di Dios. Matutina 2015, a tur dama y caballero. Pero den un Dios, den cielo, den ebosdi, nairalim felicia. Amén.